Con las TIC, alcanzar las metas sí es posible. La activación de 2,350 zonas digitales rurales y urbanas en el país. Mónica Forero, una campesina santandereana elegida para triunfar. Los estudiantes del Cañito de los Sábalos sueñan en grande con las nuevas herramientas tecnológicas. Las Delicias del Paraíso, un emprendimiento de gastronomía en Acandí, Chocó, que se mantiene gracias a la economía digital. El tercer encuentro con las emisoras comunitarias y los cinco pasos que debes seguir para conectarte con la zona digital de tu región. Este domingo, en Más TIC, mejor país.